Según el secretario de Infraestructura Municipal, Iván Vargas, el gobierno local es consciente de la situación que se presenta en esta calle e hizo un llamado a los vecinos del sector a tener paciencia, ya que cualquier obra de reparcheo requiere una intervención previa de EMPAS para la reposición de redes de alcantarillado. Nosotros actuando, compromiso con la comunidad en este barrio, hemos reparchado más de 6.000 metros cuadrados, o sea, muchas calles se han reparchado en el barrio Virandó. Nosotros entendemos la problemática en esta cuadra, ahí tenemos un alcantarillado muy obsoleto de tipo bóveda, en donde tienen EMPAS que entrar a cambiarlo para nosotros poder entrar a ya hacer la capa asfártica definitiva, eso está contemplado dentro del nuevo contrato. El funcionario advirtió que allá haya aprobado más de 15.000 millones de pesos más para continuar el proceso de recuperación de la malla vial de Bucaramanga y esto es uno de los tramos priorizados por la administración municipal para adelantar las obras de reparcheo. Ese nuevo contrato también iniciará a principios de enero, o sea, tenemos que decirlo con claridad, eso estará haciéndose el otro año y estará ejecutado en su totalidad para mediados del año. Antes no es posible porque, repito, el EMPAS tiene que entrar a intervenir el alcantarillado y después nosotros. Y ya, como lo digo, está contemplado, está estudiado desde el primer contrato que hicimos de Mayavial, donde intervenimos muchas calles del barrio Giraldó y esta no se pudo por este tema puntual. Una situación que afecta todavía muchas vías de Bucaramanga, pese a que la alcaldía ha invertido multimillonarios recursos con intervenciones que equivalen a la distancia entre la capital santandereana y la Mesa de los Santos en obras de reparcheo. Gracias por ver el video.